abrimos otra colorido y cuánta cosa nueva me encanta la economía a ver esto es en balde como era el nombre jone mustang y la cariño es como 8 hola está bellita como estamos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de repente a grabar sin avisar a mi madre de repente puma he pensado empezar a grabar porque no he venido de repente a donosti hola hola chicos madre mía vaya semana de las pelotas ya los dos plantones 22 plantones quinta dos plantones que yo le he dado dos plantas porque teníamos dos para esta semana que se nos ha caído que me ha pasado que yo he llegado no sé de repente van dando por la calle y de repente una señora se me ha puesto aquí al lado pegado que ha pasado y pensaba esta señora me quiere a mí robar me quiere hacer algo me quiere hablar me quiere yo que sé qué entonces de repente me dice sí pues de repente la chica me dice oye perdona que tiene usted pegado un chicle en lo que sería el culo yo he dicho esto es broma y me ha empezado a tocar así y yo no lo veía no lo veía chicle no lo veía no lo veía no lo veía hasta que de repente me ahí ahí he notado yo una cosa pegajosa y chiclosa efectivamente tengo un chicle pegado en el culo no sé si se ve es un chicle y no se quita me ha dicho la chica que se quita con hielo bueno que he venido al norte y he pensado vamos a grabar un videito que hace mucho es que la semana pasada o hace dos semanas cuando vamos o cuando vine intentamos empezamos a grabar un vídeo un lugar con chica parking pero el coche sin batería bueno tuve drama mamá pero no empiezas a contar historias a lo loco porque la gente se pierde a ver nos ubicamos las neuronas las que te faltan a ti las que me faltan a mí las centrales porque yo de momento no los encuentro la última vez que vine aquí empezamos a grabar un vídeo pero claro luego tuvimos drama queríamos ir al lidl a comer yo que sé qué o a probar algo pero es que vamos en el parking fuimos al coche y el parque el coche no no arrancaba y nos dijo el marido llamar al seguro del coche y nos viene aquí el cambiador de batería no sabes que majo nos vino tú el tío muy bajo era el chico muy bajo el momento media hora casi 20 minutos ahí vino con su esto con su cargador al segundo y arrancó el coche y ya está y le tuvo que cambiar la batería el día después 150 horas menos y punto ya está no pasa nada 157 exactamente te voy a decir eh bueno el día de hoy vamos a no sé cómo vamos a hacer en este vídeo terminar si el vídeo y si por fin terminamos no sé cómo vamos a hacer vamos a algún lado luego oye unas ganas de sacar las adrenalinas de verdad de verdad que ganas tengo que ganas tengo bueno peñita que luego seguimos ya esta oye hola y tir y tir y ti ti la única persona que me llama guapa es mi hijo y así es buena persona a qué bonito esto que me has dicho el único la única persona a mi No me dice nadie Bueno, chicos, estamos indecisos ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer un vídeo mercadonense? ¿Mercadonense o Mcdonaldsense? Vamos ahí, hemos aparcado en el parking De un McDonald's, o sea, de un... Porque al lado hay un McDonald's Pero no sabemos muy bien si frecuentar pasillos De Mercadona o pasillos del McDonald's Vamos a ir a McDonald's, porque además hace mucho que no hacemos Un vídeo del McDonald's Hago mucho Mercadona últimamente, la peña se está pensando Ya que igual incluso contratado por Mercadona Pude llegar a ser, y eso es mentira, nooo Todo aquí se paga, cariño Me dejo los euros es en los vídeos Hay novedades Hay novedades, chicos Hay novedades Bien Haznos un tour del McDonald's A ver Ya lo conocen, chica Vámonos, vámonos Vámonos dentro Venga, vamos por aquí Mira que tenemos a un driver Entramos por aquí Aquí está el McAuto Aquí tenemos, esto es nuevo La nueva McRispy Tan pollo, tan... Ay, y esto también No, esto ya lo probé O no, o sí No lo sé Bueno, por si acaso, probamos también Está el Salón de Seban ¿Te gusta? Vale Y esto, el McRispy Honest Moussan Y esto también Uy, cuánta cosa nueva Me encanta, cariño Vamos a ver Vamos a pedir aquí Novedades Y novedades tenemos Uy, mira cuánta cosa Uy, 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 qué estrés Menú completo grande McRispy, bebé Esta McRispy, bebé Q Y bacon Con patatas escritas De luz, yo sé de luz De luz Siempre todo Salsa, qué salsa Hay mucha, ¿eh? De luz, una si no De luz No, pero salsa Ah, de luz De luz Una cero si vamos a coger, ¿no? No, no, y agua Pero, bueno Yo que tú, agua, ¿eh? Sí Oye, tú, chico Al cerdería Vamos a ir por la ¿Cualculas no? No No, Iván Ahora, ¿qué vamos a hacer Los acreditis de Iván? Luego me llevo una hamburguesa Pero, vamos a poner Una agüita Ah, pero tu postre también nos pone Pues venga, pues pa'lante Entonces Olé Qué bonita Bueno, hemos decidido plantarnos en la terraza Porque el interior estaba full Y hemos dicho Aquí, mira, mira Qué fantasía Todo lo tenemos aquí plantado Bueno, aquí se nos ve Verdad, bellita Se nos escucha bien Buah, recordando viejos tiempos Recordando muchísimo tiempo Muchísimas Tiempo A lo que sería el buen McDonald's Qué maldita Vale, vamos a hacer primero la miniatura Vale, no sabemos por dónde empezar Porque tenemos aquí todo el menajazo Estamos que no, no, no No aterrizamos Mira, el gazpachito para neutralizar Vamos a empezar con los entrantes Que son Gazpachito La patata luxurín La patata deluxe Y la hamburguesa en general El McDonald's en general A mí me recuerda Cuando vuelves de fiesta Y te pides un buen McDonald's Yo siempre soy De volver de fiesta Y pedirme un buen McDonald's Vamos con la novedad, cariño A ver, la novedad Vamos a ver Es que cariño Pocos hablan el tiquetazo Que nos han dado Con esto te puedes limpiar tú el culo Cuatro unidades Ahí también tienen que empezar a mirar la economía A ver, esto es en balde Todo esto, todo esto Todo este tinte que han gastado Estropear la contaminación del ambiente Esto sobra Sobra A ver si empiezan ya Ticket electrónico A ver si empiezan ya A mirar, a mirar estas historias Bueno, menudo show Estamos montando ahora Es que esto es bregonzoso Estamos literalmente en la entrada De las donas montando el show Macrispy No sé cuál es, no me acuerdo de cuál es Macrispy Joder, gustar No, esto es Macrispy Bebe Q-Bacon Ah, bebe Q-Bacon Ay, bebe Q-Bacon Voy a abrir el agüita El agüita Mira, mira, mira El pan de arriba Que bueno, que rico Lo abrimos Ostras Ay, ay, ay Vale, esto es como de pollo Con cebollita Ahí está Y el pan han cambiado de pan, eh El pan tiene muy buena pinta Guaya colorido Todo, todo, cariño La buena caloría para el cuerpo Vamos mejorando Venga, vamos a comernos juntos Tú desde ahí Yo desde aquí Juan, chuan Cuando le vea al entrenador Cuando le vea al entrenador Pero es que es como Todo el pintalabios, cariño Ya La marca de la casa Todo el pintalabios ahí La marca de la casa, chico Es que yo creo que ya llega un punto En el que todas las hamburguesas Está crujiente, eh Está crujiente Crunch Ostras Ya ha dicho que va a comer Como la maite Suavecito Que la maite se conserva En su dieta mediterránea Está muy crujiente Mira, veis que solo está acá Hemos cogido esas billetas Lo que más destacaría de esto Es que está esto muy crujiente Ya Luego todo lo demás Es como la mítica Mítica hamburguesa de pollo Con salsa Y bacon ¿Y cómo lo consiguen, pues? ¿Por qué? Porque tiene eso Por encima un rebozado Muy importante El bacon también El pan me encanta Ya, qué cosa, eh Porque es amarillo Y tiene como Luce pan guarro ¿Sabes lo que te quiero decir? Es pan que tú ves y dices ¡Qué brillo! Algo dentro hay Que está muy bueno Hemos pedido también en el menú Los chicken maclites Ah, no Los tomates cherry Ah, sí Para darle un poquito de Un poquito de sanura Sí Sanura, sanura, sanura Joder Qué bueno Y un zumo de naranja Que esto en sí Yo el otro día me quedé flipando El zumo de naranja Del McDonald's Este de aquí Se supone Que es 100% exprimida Joder Qué mentira O sea, se supone que es todo naranja Qué troladas Mira Ingredientes Zumo de naranja 100% Qué mentira Y pone arriba en algún lado Ingredientes 100% zumo de naranja Como cuando te dicen La crema de hidratante Que el de antiarrugar Que te quita el sargo Esto es mentira Ya, pero tú tienes que tener algún conservante O algo Porque si no, no puede ser Esto tiene que ser real El principazo tampoco existe, Iván Ya sabes tú Bueno El principazo no existe Yo lo sigo esperando Yo te esperaré Mira, prueba Sí, siempre hay que esperar Sabe a zumo de naranja La esperanza es lo último que se pierde Mira, pruebas Cuánta gente, madre mía Hoy es viernes Y esto está petado, cariño Sí ¿Qué te parece? Bueno, está bastante bien, eh Sabe a sano Un poquito, un poquito Sabe a sano Un poquito Pa' que ensucias las manos Si sabes que no tenemos servilletas Ya, eso digo yo Tienes siempre en el bolso Mira, en el bolso mío En el bolso mío siempre es servilletas Siempre, en el bolso Ya sabéis, ya sabéis, ¿no? Siempre cojo servilletas Para ver cómo tengo Cómo tengo Pues sí, hemos ido Servilletas robadas Pero qué bien nos han venido, ¿verdad? Nos han venido de maravilla Ahora vamos con la otra Esta Esta de aquí Que es La no sé cuál Jone Mustange Usted, vaya nombres que se inventan, eh Esto tiene que tener mustaza Eso Ah, mustaza Este tiene queso blanco El otro tenía amarillo ¿Qué va a tener? Mira, aquí tiene queso Ya, pero tía, que no tiene nada Tiene un rebozado de pechuga, tiene Espera, espera No, pero Pero que no he enseñado Mira, Peñita Mira, mira, mira ¿Cómo era el nombre? Jone Mustange No enfoca, no quiere enfocar A la cámara no le ha gustado la hamburguesa Le ha gustado más nosotros Ahí, la Jone Mustange Mira Tiene pechuga rebozada, ¿no? Lechuga Como rebozado Y lechuga Y ya está Es muy sencillo, ¿eh? Yo creo que la salsa Ah, sí La tiene aquí A ver, vamos a quitar esto Tiene lechuga del país Tiene lechuga de huerta Lechuga de huerta ¿Tiene buena lechuga? Lechuga buena Lece hamburguesa está buena Sí, buena, buena O sea, sana Yo el queso lo voy a quitar también Ese queso Buah Ese queso Buah Buah Joder Buah Esqueroso No ¿A qué sabe? Muy curgente Sí, también, ¿eh? Es que, a ver si se escucha Es muy desagradable No, mira La lechuga, ¿no? La lechuga, no La... El pello Sí, pero que está muy rebozado Está muy rebozado ¿Y esto cómo? ¿Tan rápido, cómo lo hacen, eh? Chica, los tendrán hechos ahí Esto, por eso se llama fast food Hay una cantidad de gente, es terrible La gente, cómo viene a matar penas, eh Sí, sí, sí Mira, mira cómo le sale la salsa Mira, mira, cariños Como... Oy, oy, oy Mira, ahí está La mustang mustins Ostras La mostaza Tú le coges ahora la mostaza esto Sí, sí tiene Sí Bueno Allá cuidaos Tomaos por saco Hay gente que viene también a llevarla a casa En el sofá Unos ronquidos en la cama Tú roncaras como un cerdito Como un cerdito Aquí está el macauto Y oye, no paran, ¿eh? Menudo negocio Principios de mes, Iván A finales de mes La gente ya va a poner un trabajo Ahora para arriba Tenemos que abrir un restaurante Tú y yo No, hay mucho trabajo, Iván ¿Por eso? Mucho trabajo Podríamos trabajadores Claro Vamos allá con esto El mac, mac, eh, mac ¿Cómo es esto? Mac happy Happy mac Macía falta también, eh ¿Cómo es esto? Happy Happy meal Claro, happy meal Meal de comida Happy de happy Que trae Bueno, esto es el postre El recipiente que es lo a mí Lo que de pequeño Más ilustre Yo soy Macía Qué bonito Muy bonito Esto me lo voy a llevar a casa Lleva a toda la casa Qué vaquerito maquillito tiene Eso precioso Me encanta Es una cosa Loca, eh Mira qué bonito Con vaquerito así La mochila Mira qué bonito Con los ositos Qué preciosidad Una cosa Es terrible Te lo guardo en el bolso Súper atoplao Esto así Tiquitiquito lo poco Como recuerdo Y digo el día que estuve a gusto Con Iván en el Madonna Esto Maravilla Para el bolso Cariño, para casa Bueno, y luego el regalito Así Que está aquí Es un muñeco al parecer Un poquito chascazo Porque a mí lo que antes Me hacía ilusión Era montar el regalo Así ya lo está montado Pero aquí esto ya está montado Bueno, aquí está el regalo Un tigre, ¿no? Es un tigre Por si alguien no lo reconoce Es un tigre No sé si será de algún dibujo animado O de algún algo Pero este es el regalo Que nos ofrece McDonald's en su Happy Meal Vamos a decir, ¿verdad? Y ya está el Happy Meal traía Los chiquis McVites Madre mía No para de venir gente, ¿eh? Mira Aquí toda la peña que entra Va a entrar ahora Es que no te llevan a comer Mira, mira En medio de la nada Es un viernes Está en una gasolillera perdida Está el sofá medio tumbado Dice Venga, vámonos con el pijama por dentro Nos ponemos el batón Y nos damos al chiringuito ese Que está en la esquina ahí En el De la zona de la nada Me dice Iván Y ya estamos con el pijama Y con el batón Vamos a hacer una foto Mira, estamos grabando un vídeo Si queréis aparecer Hola A la peñita Hola, hasta luego, chao Alagur El tomatito La fruta Esto es nuevo, se supone Ah, sí Esto es para que, ¿eh? Mira la frutita, qué buena Vamos a abrirlo La brocheta Que parece ser que la fruta es natural Mira, mira Esto es naranja Piña y naranja Naranja, piña y kiwi Ostras Yo primero la piña, Iván Venga, piña para ti Kiwi para mí, ¿vale? Natural Natural, de verdad, ¿eh? Lo único, Paqui, que estamos comiendo el postre Si todavía nos quedan cosas Ya, eso me he dado cuenta Y ya sabes que está de moda Pasear al perro Con el pijama y con el batón Que está de moda pasear al perro Sí, ya me he dado cuenta Esta gente viene también igual Con el pijama y con el batón Al McDonald's ¿Pero eso a qué viene? No, porque es que me recuerda a eso Esta gente Es que es que es que El gazpacho Nos queda Esto no tiene nada que ver con McDonald's Pero como estaba ahí Hemos pensado, vamos a probar Ingredientes del gazpacho Pimiento, rojo, pepino, cebolla Aceite de oliva y virgen extra Vinagre de vino Sal marina Ajo de zumo de limón No, ajo coma Zumo de limón A ver Pruebate un poquito luego yo ¿Qué tal, Iván? Es que eso a mí no me ha gustado Diciendo que a la gente le gusta el gazpacho Yo en mi caso No, no lo No, a que no Es que es como un gusto Que en bebida no me pega Ya, a mí tampoco No me pega Y igual caliente En tu cuchara Igual caliente Igual comería Pero además Cuando no te gusta el sabor En frío todavía te gusta más Tomarlo, ¿no? En caliente es más fácil El maflur Esto ya no es novedad He visto también que había de novedad Donuts con forma de corazón Ah, sí Pero nadie no aparecía tú Pero no hay Qué pena, ¿no? De corazóncito ese vamos a llevar, Iván ¿Quieres un poquito de maflurri? Mmm, está frío Qué bueno Muy dulce Oye, pues ya estaría Natural La Coca-Cola No te saca Coca-Cola, ¿eh? ¿Qué tal el video? Tengo la cámara apoyada en la Coca-Cola Mira, aquí está la Coca-Cola Es que tenemos la cámara ya apoyada Porque si no, no tenemos trípode Mira, ahí está el Macauto Con los coches Aquí la pellita Cenando Y aquí nosotros Hola Vámonos a casa ya, ¿no? Casi frío aquí ¿Y qué tal, eh? Si ustedes se encuentran con ustedes Las mías y así Ahora no Estamos muy felices de estar aquí con vosotros Sí, muy felices Estamos felices Nos despedimos ya aquí El miércoles que viene otro video más Suscríbete, cariño Que hay gente que no O sea, que no Ve los videos y luego no estás suscrito La gente se cree no sé por qué Suscríbete Es gratis Que no pagamos Que no cobramos Cero euros Sería redes sociales TikTok, Instagram, Twitter Pimpampum Todo aquí debajo Y ya está Chicos, chicos Alá, chao Adiós